El progreso humano ha estado marcado durante milenios por el desarrollo de las aleaciones metálicas. En la actualidad sigue siendo así. Hoy en día se producen al año 2.000 millones de toneladas de acero y 94 millones de toneladas de aluminio, que son claves en sectores como el energético, el aeroespacial, el biomédico, la automoción, la construcción y la defensa. El Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas, el CENIM, es un centro de referencia en la investigación del sector metalúrgico español. Aquí se trabaja para comprender la naturaleza de los materiales metálicos durante todo su ciclo de vida, desde la extracción o producción hasta su comportamiento en las estructuras o su reciclado. Desde el CENIM se contribuye a uno de los principales desafíos sociales y económicos, hacer sostenibles las aleaciones metálicas estructurales y sus productos. Con ese objetivo, uno de los grupos del centro trabaja en la descarbonización de la industria metalúrgica. Mi línea de trabajo actual gira en torno a la metalurgia del hidrógeno, con el objetivo de conseguir una descarbonización industrial de la industria metalúrgica. Actualmente, nuestro objetivo, nuestro principal objetivo, sería intentar averiguar si somos capaces de poder sustituir el uso de combustibles fósiles, como el carbono o el gas natural, por el uso de hidrógeno, de hidrógeno verde, a poder ser gaseoso en el proceso de producción de metales. De lograrlo, este método se podría usar tanto para la obtención de materiales como para su recuperación a partir de residuos. Precisamente, otro grupo de investigación trabaja en la recuperación de los llamados metales críticos, que son escasos y se emplean en los teléfonos inteligentes, los aerogeneradores o los coches eléctricos. Para ello, cuentan con una planta piloto propia de recuperación de metales críticos. Un ejemplo de este tipo de proyectos que realizamos es la participación del CSIC en el PERTE del vehículo eléctrico y conectado, donde el CSIC tiene como misiones recuperar metales preciosos de circuitos eléctricos y electrónicos del vehículo eléctrico, tierras raras procedentes de los imanes de los motores del vehículo y todos los metales críticos de las baterías. Con estas investigaciones se contribuye a la transición energética y digital, pero en el instituto también se aborda la protección del patrimonio metálico. De hecho, uno de los grupos coordina el nodo español de la Infraestructura Europea de Ciencia del Patrimonio, ERIS. En el grupo que yo dirijo, en el grupo de corrosión atmosférica y patrimonio cultural, nos dedicamos a estudiar metales en su aplicación en patrimonio cultural. Estudiamos los metales por distintas técnicas de caracterización, sobre todo enfocado a técnicas in situ. Estudiamos el deterioro que se produce en esculturas, monumentos, en metales en general en este patrimonio y estudiamos estrategias y sistemas para su protección y mejorar su conservación para el futuro. La investigación que se realiza en el CENIM está muy ligada a la realidad de la sociedad. Muestra de ello es el proyecto con el que se quiere contribuir a reindustrializar la España vaciada con la ayuda de la impresión 3D o fabricación aditiva, que consiste en construir los objetos capa a capa a partir de polvo de metal. La fabricación aditiva tiene unas características que la hacen idónea para poderse deslocalizar y llevarla a sitios donde no hay una industria muy importante, pero se podría utilizar para dar servicio local, de manera que hubiese una especie de fábricas multifuncionales o que fabricasen diferentes piezas para diferentes sectores, diferentes industrias o talleres de reparaciones de la zona, porque no requiere una inversión tan grande para una fábrica que solamente se va a especializar en un tipo de pieza concreta. El instituto cuenta, además, con 18 servicios científico-técnicos con certificación de calidad ISO 9001. Estos ofrecen tanto asistencia al personal investigador del CSIC como organismos públicos y empresas y abordan aspectos como la composición química de los materiales metálicos, sus propiedades mecánicas o la soldadura. En el laboratorio de fabricación mecánica se extraen muestras para realizar después ensayos en diferentes laboratorios. Por ejemplo, se hacen controles de calidad y análisis de fallos en el laboratorio de metalografía, que es único en el CSIC, o se determinan causas de fallos en el material mediante microscopía electrónica. Otros equipos permiten analizar las transformaciones de la muestra para optimizar sus propiedades y mediante rayos X se estudia tanto la composición química de una muestra como las tensiones residuales. Además, se pueden analizar deformaciones severas en aleaciones metálicas ligeras. Uno de los principales problemas de los materiales metálicos es su deterioro. En este sentido, las técnicas electroquímicas ayudan a entender los mecanismos de corrosión y, a partir de esa información, desarrollar nuevos métodos de protección. Pero los materiales metálicos también pueden deteriorarse por la interacción con agentes biológicos. En el Laboratorio de Corrosión Microbiológica, único en el CSIC, se analiza el impacto de ciertos microorganismos sobre superficies metálicas. Todo esto hace del CENIM un centro de referencia que se mantiene a la vanguardia de la investigación en el sector metalúrgico.